Hola que tal muchachos como estan yo soy Frag y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z Summuts Si es correcto la segunda parte del video tan esperado Voy a ver a ver voy a ver su segunda parte de los Step Up Summuts Quedan tres Quedan tres Quedan tres Estoy muy emocionado Yo también wey Muy emocionado Ya no me acuerdo Como si hubiera sido ayer Vamos a ver que pasa Justo le hice ayer los últimos Summuts Entonces pues a ver que pedo muchachos a ver que pedo Vamos a ver Vamos a ver De las cartas que me faltan A ver te digo una vez Creen solo oye chido Goku Youth Warida Enhanced Transformation Warida Bu Y Que Kamehameha Y aparte de super extendido Si Nice Y viene una muy buena carta Y quien más me falta Y ya Y ya Si Yo de los sumos que he hecho No me ha salido casi nada de las nuevas animaciones Y eso me pone triste Eventualmente te saldrá el Senosama Estaría de poca madre Estaría de poca madre Aparte es que si le puse en ciertos momentos lo de tu Ah no mames 17 No tienes Segundo camino Segundo camino Segundo camino Nice Entonces estuvo de poca madre La verdad muchachos Muchas cartas me sirvieron De este Summon Muchas 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 Ok vamos con Voy a hacer un segundo Johan LR Antes de que salga Broly Que pedo wey Que haces Nada más les enseño Así que Ah no No hombre gracias Gracias Espera 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 Yo quiero Yo quiero A ese wey Ok Ok Está bien Y ese wey Y ese wey tal vez Y ya con eso Ok Gracias Gracias Para los que no se nos escuchan Ya saben que quiero Viene Vegeta Viene Vegeta Se fusiona Si Porque pues es un garantizado Muchachos Pero wey Estas animaciones son padres Yo dije No mames Ya se wey Gigante de la pantalla Me va a salir aquí Este pendejo que dije No O sea El truco de siempre Pero 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 Me sale un Vegeta wey Un Yamcha Haciendo un Kamehameha Un Parabús Tu favorito Tu Parabús El Reddits Ya por fin me digné A subir todos mis LRs Ya por fin Ya por fin Todos 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 Muy bien Ya era hora Ya era hora Que dijeron Que me apuntó No hubo Y ese wey Que no me sirve Porque ya está en Rainbow Le salió en el pasado Ah no mames Otro Otro Metacooler Ya le habiste Un Camino o dos Un Camino Un Camino Metacooler Así es A ver vamos a ver Se viene Se viene la tracatera Muchachos Ay aparte estaba Este Baby Vegeta Y Goku Pan Tron Así es Si Si es cierto Super combo wey Los chavitos Yo soy de wey por Va a salir Wey Pan otra vez Oye Muchos pans Mucha pinche pan Como puedes ver Casi todo me sirvió O sea Fueron puros sonos de Ah el dupe El dupe El dupe Si eh Y de cartas que si me sirven Eso está bien Que LR será wey Que LR será wey Keri Keri Pero Está bien No Ah no mames A huevo Baby Vegeta Nice Ya le hiciste Ya está en el R 20 de 20 Ya está todo de acá Chulo el nene Baby Vegeta Así es Así es Maldita sea Yo no tengo nada de eso Pero en la siguiente va a ser Maji Vegeta Wey no hay pedo wey Ya 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 Que pedo con Maji Vegeta Que no nos sale No nos sale ese wey Que pedo Que sucede Al parecer de hecho A varios de Youtube No les sale A Maji Vegeta A quien a Rhyme Ajá Le sale después de 3 años A The Truth Igual O sea como No mames Que cagada Es como What the fuck Pero bueno muchachos Ese fue el Step Up Summer final Así es Con ese gran y maravilloso LR Así es Después podremos hacer un Showcase De ese LR Si 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 Obviamente En Battleworld Podemos hacerlo también En Giant Form Tu stage favorito wey Si 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 Mi stage favorito Y bueno muchachos Pues esperamos Que les haya gustado Mañana verán Una sorpresa A ver que Que haremos No sabemos Ah no No Ah mierda Es que no se que video Vas a subir Ah claro Pero bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este pedo Si les gustó Más mil de noticias wey Sube el final Así de toda la celebración Si les gustó Denle like Comenten Suscríbanse Y compartan Claro que si por favor Y como siempre Ahorre piedras Adiós No